...del desarrollo turístico, desarrollando los distintos circuitos turísticos, creo que es otro compromiso, una responsabilidad. De igual forma también creo que, haciendo esfuerzos conjuntos unidos, las regiones, hacer la propuesta específica efectivamente al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, para que nos puedan también en su momento asignar el presupuesto o recursos necesarios. Es verdad que la carretera Chihuahua, o sea Arequipa, Salinas Mochi, Santa Lucía y la provincia del tercero región Monquegua, y luego Salinas Mochi y pues Santa Lucía y la región Pueblo, es una carretera muy importante que va a unir tres regiones. Y con eso incluso vamos a descongestionar la otra vía que ya está funcionando porque ya vemos bastante saturada. Y no solamente eso, sino que quienes hemos tenido la oportunidad seguramente de viajar el fin de semana, de Quipa y retornar, sábado y domingo, es bastante complicado ya, tanto para el ingreso como para la salida. Entonces la propuesta de la ampliación, que no es la misma para la América del Sur y sus accesos a cada región, realmente sean de cuatro carriles. Y seguramente que la demanda o el flujo poblacional hacia las playas o hacia los distritos de la costa se van a seguir incrementando. Asimismo yo quiero hacer un hincapié, aparte, que de repente, que lo que sí está en las conclusiones, es abordar siempre el tema de la actividad minera, porque somos regiones que tenemos esta importante actividad, este activo en la industria minera, pero que sin embargo algunas empresas no están asumiendo realmente su compromiso de responsabilidad social ambiental, haciendo una minería limpia. No están asumiendo su compromiso de responsabilidad social en el sentido de contribuir con el desarrollo de nuestras regiones. Y entonces, si bien es cierto que hemos promovido también una iniciativa de una nueva ley de minería, pero yo creo que no solamente eso debe quedar así, sino también crear espacios donde la empresa privada asuma sus compromisos en ejecutar importantes proyectos, porque tienen que ser conscientes cada vez más de que, por ejemplo, aquí en la zona de la región Tangna o la región Moquegua, la región Tangna, desde el año 59, hay una empresa que viene operando en Toquepada. En Moquegua tenemos una empresa desde el año 76, en este caso estamos hablando de la empresa Saura. Sin embargo, sabemos también de que en los últimos años, cuando ha habido el boom en el mercado internacional, han obtenido jugosas o pingües ganancias o utilidades, pero sin embargo, de esas ganancias, ¿cuánto realmente están quedando en nuestra región? Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo un proyecto en construcción, como es en Moquegua y Calleveco, si hay una inversión de por medio, que lógicamente es un proyecto de interés nacional y regional, es como Calleveco, ¿no? Está en juego, como hemos dicho, 2.5 mil 300 millones de dólares. Nosotros nos preguntamos siempre, ¿cuánto de eso realmente va a quedar aquí en la región Moquegua? O ¿cuánto de los 10 mil millones de soles que ha obtenido de ganancias o utilidades la empresa Saura, cuánto de ellos está dejando acá, en la región Moquegua, para el desarrollo, para la satisfacción de nuestras poblaciones? Yo creo que son temas comunes a nuestras regiones y debemos seguramente en su momento asumir una posición también coherente, ¿no? En ese sentido, mantener eso seguramente en la agenda. Finalmente, una vez más, al señor Gobernador, arquitecto, ¿no? El Mercasezica, agradecerle por su presencia, por su participación en esta reunión de la Mancomunidad de la Mancosur, igual por ahora, señor Ingeniero, cuanto con Itispe, como presidente también de la Asamblea de la Mancomunidad del Sur. Y a cada uno de los técnicos que han participado con las distintas ponencias, con el compromiso de seguir avanzando y, como dice, consolidando esta iniciativa de construir la Mancomunidad del Sur, una vez más, agradecerles por su visita. Y cuantas veces haya la oportunidad y el espacio que podamos crear, estemos siempre juntos y unidos. Y así, también creo que el Ejecutivo, en el nivel de Gobierno Nacional, nos va a escuchar, ¿no? Yo creo que la integración, la unidad, hace la fuerza. La integración es sinónimo de desarrollo. Por consiguiente, creo que estamos comprometidos en ello. Muchas gracias.